Me gustan mucho los tangos y me he quedado con las ganas de hacer una carrera cantando tangos. Los he cantado, ¿eh? Pero hacer una carrera de tanguista, sí. Con historias desgarradas, además. Desgarradas. Desgarradas. Esas que te hacen, bueno, el chiquilín de Bachín, por ejemplo, que es algo impresionante. Además está en Buenos Aires, está en el café donde iba el chiquilín de Bachín. Porque tener la suerte de poder ir por el mundo, además cantando, hay que aprovechar cada cosa. Hay que ilustrarse, hay que aprender, hay que abrir los ojos, los oídos y todo lo que vamos viendo, cogerlo. Y decir, con esto me quedo, porque en el fondo es lo que nos queda. Y nos queda el dinero, ni nos queda la belleza, ni nos quedan los aplausos. ¿Qué nos queda? Lo que hemos sentido, las emociones. Entonces yo, ir al café donde este señor escribió el chiquilín de Bachín, pues se me saltaban las lágrimas. Y eso lo estoy viendo siempre. Y cuando canto el chiquilín, cuando todavía lo canto, dice, chiquilín, dame un ramo de voz. Con un micrófono, ¿eh? Y con esta voz. Porque lo que no se canta son los tangos con una voz lírica. Porque no tienen estilo. Hay que cantar rasgado, y hay que decir, y hay que hablar a veces. Y eso es lo que a lo mejor, un día me atrevo. Nunca es tarde. No, si la dicha es buena. Claro, para grabar un disco de tangos, por ejemplo. En casa ya lo hago. Y últimamente cantaba mucho los tangos de Piazzolla. Y era increíble, porque después de hacer Brahms, hacer Mozart en los recitales, de hacer Vivaldi, de hacer canción española o francesa, salían los tangos y la gente se volvía loca. Ahora, yo dejaba de cantar sin micrófono, y me ponía sentada en una silla así, me llevaba la raja en el, bueno, a veces sí, en el vestido, y cantaba con un micrófono cerca, cerca. Que es como se canta. Diciendo, realmente. Diciendo, claro, diciendo. Lo que no me parece que se parece, chiquilín, dame un ramo de voz. Porque no, chiquilín, dame un ramo de voz, que ya llega a pensar mis enteras sin voz. Baleame con tres rosas. Qué bonito, baleame con tres rosas. Tírame con tres rosas. Disparame. Disparame. Baleame con tres rosas. Eso es pura, pura poesía. Eso es pura poesía. Habla.